hola muy buenas soy yo Gunter y aquí les traigo un nuevo vídeo de cómo hacer el logro pueda completar a través de un glitch lo que haremos en este glitch consiste en presionar una serie de botones para que si la horda acabe sin matar a ni un solo enemigo lo que queremos primero hacer es recoger las armas y siempre iremos a la misión con la puntuación normal en este caso no disolución normal pero bueno los botones que tenemos que presionar es lb x y b seguidos como verán la horda ha acabado sin matar a ni un solo enemigo esto lo haremos en cada horda del juego para hacerlo más rápido no escogeremos otras armas ya que no nos ocupamos menos presionamos lb x y b corta completa pasamos a las armas una misión tenemos lb x y b y guarda completa así se hará haciendo en cada misión de esta prueba que esto es una gran ventaja y nos ahorra demasiado tiempo estar jugando a la horda la misión ok vamos a ser la misión lb xy b es una misión que funciona prueba completa la misión se hará en si no se porqué el glitch funciona de esta forma no se que lo que le hará que haga esto pero bueno hay que aprovechar el bug bueno lb x x y b Y ya, este es el final de la misión, como se habla en el terminar, nos dará nuestro logro, prueba completa, a mi ya no me salta porque yo lo chequeo, aquí nos vengo trayendo el video de cómo hacer este glitch y pasar la misión rápido. Bueno, por mi parte eso todo y gracias por ver este video. Gracias.